Hola, muy buenas a todos chavales, Zika aquí comentando y estoy aquí jugando a Minecraft con David Hola, muy buenas a todos Minecraft, que muchos lo habéis pedido, ha sido el vídeo más votado de los 4 que subí en el vídeo anterior Y os preguntaréis, ¿qué es Minecraft? Pues Minecraft es un mundo generado aleatoriamente, es como si fuera un mundo de Lego gigante En el que hay que sobrevivir básicamente y hacer lo que te dé la real gana Pero lo primero que hay que hacer es, como bien está haciendo David, es coger madera para hacer con nuestra casa Porque cuando se hace de noche salen los zombies y todos los bichos malos que hay por ahí Así que cual leñador vasco, fácil, sencillo y para toda la familia, comenzamos a cortar madera con la mano Vamos, vamos, cortar maderita, no es mal de la madera, hombre Hacemos como siempre, cogemos 10 maderitas o más, ¿no David? Sí, 10 o 11, está bien Vale, básicamente, a ver, si tú quieres decir algo de Minecraft así, David, o lo que creas No, bueno, yo si me va ocurriendo algo lo voy diciendo, tranquilo Vale, pues eso, Minecraft básicamente es un juego de supervivencia en el que puedes hacer realmente lo que te dé la gana Lo suyo es ir, estamos en dificultad normal, es ir sobreviviendo exactamente para, pues simplemente pues consiguiendo recursos, diferentes materiales que se van diferenciando por el color del material en sí Esto que estáis viendo es madera, lo de alrededor son hojas de árbol, hay carbón, hay cri... hay... yo que sé, ¿qué más había, David? Ah, oro... Hay... oro, diamantes... Vale... El... 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 el azul es... ¿cómo se llama? el lápiz azul y esto, ¿verdad? Sí... ¿dónde estás? Vale, vuelve a donde hemos nacido, al agua, ¿te acuerdas? Sí, sí... Vale, ya estoy detrás tuyo, David Vale, lo primero, vamos a hacer madera de esta, ¿cómo se llama, David? Sí, madera de... refinada de esta... Refinada, pulsamos el botón E, ponemos la madera de árbol que hemos cogido y vamos sacando la madera refinada para hacer nuestra casa y los diferentes materiales que vayamos necesitando Ahora lo... lo iréis viendo Vamos sacando, sacando... vale, he sacado bastante madera, ¿eh? Tengo, David... Yo también, yo tengo 64 ahora mismo Ah, pues tienes más que yo, yo tengo 44 Así que vamos a buscar un sitio, normalmente alto, para hacer nuestra casa o dentro... Mira, David, aquí, mira, David, que esto te gusta a ti Aquí hay... aquí hay piedra de esta Sí, sí, guay, guay, me gusta esto Nos metemos aquí, ¿no? Nos metemos aquí, así que hicimos nuestra peculiar casa Vale, hay que hacer... Hay que hacer primero eso La mesa de trabajo, ¿no? La mesa de trabajo, sí, de crafting este La mesa de trabajo, cuatro de madera refinada Y ya tenemos nuestra mesa de trabajo Que la tengo aquí y la vamos a poner para aquí Mira, para... ahora la volveremos a coger Para poder hacer nuestros materiales ¿Cómo se hacen los materiales? Pues a ver, pulsamos el botón E primero y hacemos palitos Que yo creo que con 10, 12, más que suficiente Volvemos a coger esto aquí Y ahora con el clic izquierdo, derecho, perdón Sacamos la mesa de trabajo Ponemos un palito aquí, otro arriba Y ponemos tres de madera refinada Para hacer nuestro pico En esta forma, ¿vale? Lo cogemos Y ahora vamos a hacer la espada Que junto con el pico es lo más importante para empezar El material es madera, como estáis pudiendo comprobar Que es lo que menos dura Pero es lo más básico para empezar Así que con esto, de momento, es más que suficiente No dura prácticamente nada Nada Vale Y tampoco, bueno, si vais a ser muy avanzados No hagáis picos de oro Porque no duran tampoco nada Aunque... Oh, oro, habéis encontrado... No, pues no, malos También malos Vale, yo echo aquí un cuadrado, David Ya estoy haciendo aquí un poquito nuestra casa Sí, sí, yo estoy aquí también Si quieres, David Dime Mmm... Ve buscando... Algún animal Ah, sí, la vejilla, ¿no? Sí, sí, sí Sí, yo voy haciendo la casa, no te preocupes Vale Acuérdate de hacer la puerta Que si no... Uy, hemos hecho mucha... Hemos roto mucha piedra aquí Bueno, da igual A ver dónde encuentro yo una oveja Por aquí, tío Sin perderme, claro Porque esto... Hay patos, tío ¿Dónde están? Vale, yo tengo patos aquí, tío Mmm... Como veis, estamos haciendo la casa Con el pico que hemos construido Como os digo, los picos se pueden hacer Y las distintas almas con los diferentes Materiales que... Que vayamos encontrando Así que como he cogido Vamos a poner esto aquí Para hacer nuestra pequeña puerta particular Que la vamos a hacer aquí ahora mismo Esta era, David, haciendo... Poniendo... En la izquierda dos filas, ¿no? La puerta, una aquí, otra aquí Sí, dos filas Vale, ya la hacía He encontrado... He encontrado carbón Así que vamos a tener luz esta noche Vale, aunque no tengamos cama tenemos... Ya tenemos hecho nuestra puerta Para ponerla... Por ejemplo... Aquí... Ahí, ya tenemos puerta Así que ya tenemos casa Vamos a ir haciéndola un poquito más grande Para que sea un poco más... Acogedora Vamos a colocar... Por aquí... Bueno, hay un espontáneo No os preocupéis Cosas del directo Estoy haciendo la casa un poquito más alta Para que no... No... Ya estoy Vale, no te preocupes Vale, no te preocupes Cosas del directo Estoy haciendo la casa un poquito más alta Para que no sea tan... Claustrofóbica Vale, vale Te voy a estar hecha la puerta, eh O sea que si encuentras... Por lo menos... Ya tienes el carbón... Si... Pero otra cosa es que me he perdido, tío ¿Te has perdido? Vuelve al agua del principio Si, espera, ¿dónde estás? A ver, espérate... No voy a estar muy lejos Vale... Vamos a hacer otra fila más Vamos a hacer otra fila más Y como os digo, la casa es para resguardarnos principalmente de los monstruos que por la noche ya sean zombies, creepers, que son los que explotan, esqueletos con arco, arañas, etc. Básicamente son esos Estoy aquí Vale Te voy a poner la piedra aquí, tío Pues mira, esta es nuestra casita, David, de momento Ok, ok Vamos a ir haciéndola más hacia el fondo Se me va a romper el pico en breve Y me he hecho dos ya previendo eso Vale, voy a hacerme otro pico que ya se me ha roto Espera, espera Ah, has sacado... Vale, perfecto, genial Vamos a hacernos otro pico más, gente Porque tenemos que seguir haciendo nuestra casita Y bueno, ya habéis visto que he hecho una pala Pero bueno, eso es más adelante Uy Ok, me lo he llevado yo Da igual, no pasa nada A ver, vamos a ver... Vamos a hacerlo un poquito más grande ¿Has encontrado al final, David? Sí, sí, voy a hacer las antorchas Ah, vale, genial David va a hacer antorchas que se hacen con palos de esos y carbón Y carbón Que es para iluminar y también para ir de minería por los subsuelos Porque claro, en Minecraft no es sólo lo que veis Voy a salir para que lo veis No es sólo esto que estáis viendo Sino también si vamos hacia abajo Pues podemos encontrar minas Que es donde están los materiales buenos Y evidentemente donde también hay enemigos Pues sí, David, si puedes poner, por favor, una antorcha Te lo agradecería Vamos Sí, sí, ya voy Infinitamente porque no veo nada ¿Eso es un árbol? Hágase la luz Hágase la luz, ahí tenemos Vale, vamos a... David, vamos a... Un momentito A romper esto Que está en todo el medio Ok Va a ponerla Ahí Donde no vayas a avanzar Ahí Bueno, pues aquí tenemos nuestra cogedora... Casa Espera, voy a quitar la piedra esta que es muy... La tierra que es muy fea, tío Vale, vale Vamos a hacer nuestra casa un poquito más... Eso bonito Que sea... Homogénea De piedra Hace una espadilla Y luego vamos de excursión por la noche, si quieres Vale Ya se ha hecho de noche Así que... Ya empieza a sonar la música ahí relajante Y como veis, ya hemos hecho nuestra pequeña casita En un momento con un pico Es un cuadrado, no hay camas ni siquiera Pero es lo que hay Así que si quieres, David, vamos... Un segundo Un segundo Que voy a hacer... Mira, voy a hacer un horno, ¿vale? Que sirve para... Ah, sí Para fundir cosas, ¿vale? Vale Como, por ejemplo... Cuando... Eh... Cuando encuentras hierro, cuando... Cuando encuentras arena para hacer cristal ¿Qué cosa voy a hacer yo? Vale He ido por arena Y voy a hacer unos cristales Muy bien Digo, voy a ponerlo por aquí Vale, empiezan a salir... Zombies, que los he oído Voy a partir un poquito Mira, aquí está Voy a luchar contra uno Vale, lo veis Uy Espadazo limpio Vienen varios David, vienen varios, eh Vale, cierro la meta Vale, ya están muertos los tres que me venían Pero me he quedado con poca vida Así que voy a romper un poquito más de madera Aprovechando que no hay nadie Que la madera nunca viene... Nunca viene más Vale, estoy viendo uno al fondo A mi izquierda A ver, voy a poner... Un segundo Un segundo Lo fundamental Es que los Creepers No se os acerquen a la puerta Porque luego salir es muy difícil Sin que se explote la... La casa He encontrado un huevo aquí, David Sí Bajo el huevo primero Mira, aquí hay un zombi Vamos a ir a por él Bueno, vienen varios Voy para allá Ya me he hecho mis palitas Me va a matar, David Me va a matar Déjamelo a mí Déjamelo a mí La porra Esto que veis aquí Es un árbol Que lo plantamos Para que crezca otro Y así tener más madera Y bueno, como me queda uno de vida Yo me voy a meter dentro de la casa, David Que no tengo carne Voy a ver si hay alguna excursión Muy bien A ver, voy a coger... Masolina Ajá Estos tenemos los más cristales ¿Has visto? Están puestos ahí los cristales ¿Los has visto? Sí, sí, los he visto Vamos a plantar árboles Para... Para que tengamos madera más En un futuro Aunque hay muchos árboles aquí La verdad, pero bueno Sí, la verdad, esto está... Pero por lo menos los plantamos por ahí Ya falta la camilla, tío Vale, voy a hacer un baúl, ¿vale? Vale ¿Cómo se hace el baúl? Hazlo tú, hazlo tú si quieres ¿Cómo se hace? Venga, pásamelo y lo hago Tienes que utilizar un círculo de madera De madera refinada Ah, vale Un círculo, ¿no? Sí Un círculo ahí Ya lo he hecho Eso es Ahí va, es para guardar las cositas Y aquí tenemos un horno que sirve pues para calentarnos la carne Para... Eh... Fundir... Los lingotes de oro Y el baúl para guardar nuestras cosas en caso de que muramos Porque si morimos se quedan esparcidas en el sitio que... Que muramos A veces ir a por ellas es un poco... Exactamente Así que bueno, esta es básicamente nuestra casa acogedora... Que hemos hecho en un principio Así que yo creo que esta primera parte está bien aquí, ¿no, David? Sí, yo creo que sí Pues si quieres entrar a la casa y nos despedimos hasta la siguiente parte Ok Cierra la puerta Pues nada, nos vemos en la siguiente parte, gente Espero que os haya gustado Minecraft Chao Hasta luego